Mire, pero como se lo comentaba en la entrevista pasada, pues por el diálogo, ¿no? Le apostamos al diálogo, parece ser que por ahí hay unos acomodos. Nuestra propuesta ya, hablando con diferentes coordinadores, es del 8 al 14 de diciembre, esperemos que así se dé. ¿Esto sería del sábado al otro domingo? No, del sábado al jueves. Trabajaríamos un domingo nada más, sí, del 8 al 14 de diciembre. ¿Cómo preven ustedes esta situación? Porque además está muy complicada la vialidad. El acceso va a estar más difícil, se va a tener que limitar los puestos porque con las obras también se ha limitado el espacio físico. Mire, es el mismo problema, o sea, de hecho ya está cerrada la circulación, no le veo mayor problema. Las autoridades ya han marcado vías alternas y la ciudadanía ya se ha hecho a la idea de que por ahí no se puede pasar, ¿verdad? No le veo mayor problema a eso. ¿Ustedes cuántos comerciantes están unidos en esta propuesta del 8 al 14? Mire, alrededor de 800. En nuestra organización somos 300 y los demás son de diferentes organizaciones.